Música Bueno, muy bien, hoy en un día radiante acabo de salir de un lugar hermoso, glorioso que nosotros utilizamos los fines de semana para distendernos un poquitito salir con los chicos en el barrio de Balvanera, Abasto estoy con una amiga de la casa, Cata Cabra, ¿cómo estás? ¿Qué haces Flor? ¿Todo lindo? Todo muy bien, disfrutando acá tu presencia, pero también de este sol, de este verano Un día impresionante nos tocó, divino, ni una nube Totalmente, para broncearnos hoy Bueno, Cata, como bien dije, recién acabo de salir de este lugar que lo vemos hoy súper lindo, acondicionado como para que podamos pasar un rato en familia, hacer compras pero este lugar no era así en un inicio, con Buenos Aires también tuvo transformaciones y creo que en su momento fue como la clave del barrio, ¿o no? Es la clave del barrio, o sea, bien dijiste recién estamos en Balvanera, pero en realidad estamos en el Abasto y cuando decimos que estamos en el Abasto es porque tenemos este mega edificio atrás nuestro que en un momento fue mercado y entonces la gente decía, me voy al Abasto, me voy al Abasto soy del Abasto y acá estamos en el Abasto Totalmente, fue un mercado entonces Así es, era el mercado central de Buenos Aires y para los que se tienen que hacer así como un acto de imaginación en realidad esto era las afueras de la ciudad de Buenos Aires Claro, porque no había nada en realidad No había absolutamente nada, 1893 1893 se inaugura este mercado y en ese momento acá, la nada misma O sea, todo esto que vemos ahora, supermercado, edificio, torre, gente Asfalto Asfalto, que no había Esto era tierra, pastizales, laguitos y alguna que otra casita por ahí Era bueno, ideal para venir a tomar las vacaciones, ¿no? Tomar un poquito de sol Y era más o menos ir a las afueras de la ciudad Imaginate que la gente se tomaba el tren en Constitución para irse hasta drogue con valijas, cajón De todo se llevaban Así que bueno, venir acá también era bastante alejado La ciudad terminaba donde hoy está el Congreso Así que bueno, cuando deciden construir acá el mercado la ciudad va a crecer hasta este punto y lo único que nos queda de ese mercado son las arcadas de hierro que tenemos en la parte de atrás de lo que hoy sería el shopping Ah, buenísimo Bueno, entonces se hace un mercado Pero, ¿qué era este mercado? ¿Qué había en este mercado? ¿Y qué importancia tenía, más allá para los ciudadanos que venían acá pero para el barrio en sí? Bueno, hoy es un emblema, ¿verdad? Pero imagino que la gente vivía también de lo que se hacía acá Exacto, esto va a ser como una especie de ecosistema que se va a armar justamente por el mercado O sea, alrededor del mercado vamos a tener el que te hacía las chapitas para los cajones el que te arreglaba las ruedas de las carretas el que te pintaba la carreta el que te ponía la lona la carreta Todo, todo, todo era en medida de este mercado Era tan grande y tan grosso que imaginate que el nombre es mercado de abasto proveedor O sea, ¿qué es lo que no hay acá? No había otro mercado, no había otra cosa Es que no, por ley encima O sea, había otros mercaditos chiquitos como el de San Telmo que se abre después y todos esos pero todavía no existía como el almacén Tenían que venir al mercado a comprar Entonces, la gente venía como en la carreta o en unos carros muy grandes y venían y hacían la compra para toda la familia O sea, ¿por ley igual? Era una ley que había al principio, sí Después eso se modifica y empieza a haber como estos pequeños almacenes o mercaditos de cercanía pero muy pequeños Bueno, ya sabemos que fue un mercado, ¿no? Que la gente venía a comprar acá su papita, su verdura carne también, tengo entendido pero había de todo Pollos, los pollos eran como fundamentales acá ¿Por qué? ¿Por qué justamente acá? No sé, pero era como todo el mundo te dice yo iba a comprar pollos al abasto Ah, bueno Es una frase que se sostiene hasta la actualidad Sí, había que venir a comprar pollos De hecho, está la película donde aparece Tita Merelo que corre los pollos y aparece Tita en la película Ah, buenísimo Bueno, ya que estamos hablando de películas vamos entonces a indagar y a conocer todo lo que pasó en este mercado, en este lugar ¿Te parece? Sí, un montón de cosas pasaron acá Se filmaron películas Mercado de Abasto Peliculón con Tita Merelo y se firmó también partes de la película Sur de Pino Solanas cuando el mercado ya estaba abandonado porque durante 14 años todo esto fue tierra de nadie todo abandonado Bueno, entonces vamos a conocer recorramos un poco y conozcamos las historias que hay en Cerdas en este lugar Y la primera historia que hay que contar, Cata es la de este estilo que vemos hoy este abasto tan hermoso que vemos que bueno, me parece que no fue así desde un inicio No era así desde un inicio Nos vamos a ir a 1893 y en ese momento tienen que hacer como un acto así de imaginación absoluta El mercado era de hierro y vidrio Muy parecido para quienes hayan visitado el mercado de San Telmo a como es el mercado de San Telmo pero 20 veces más grande porque esta es toda la manzana Después, en la década del 30 como Buenos Aires se moderniza y empieza a crecer y ya es la ciudad más moderna de Latinoamérica dicen bueno, vamos a ponernos a tono porque no podemos ser menos acá en el abasto Y en ese momento deciden llamar a un concurso para poder hacer el nuevo mercado la nueva fachada ¿Quién lo gana? Lo gana a alguien que no le llevaron a cabo el premio le pagaron el premio pero no lo hicieron De hecho, incluso se presentó Palanti que en ese momento había hecho el Barolo y todo ya venía súper conocido pero lo descartaron por pomposo El proyecto se parecía mucho a la estación de Retiro y entonces era como demasiado Algo más simple Algo más simple y que marcara como el poder económico justamente de lo que es el lo agro de ese momento Y bueno, aparece un vecino del barrio que era un ingeniero del Pini Con este proyecto le trae la maqueta al presidente de la ZAMAP la Sociedad Anónima Mercado de Abasto Proveedor y le aprueban el proyecto y viene a realizar esta mega fachada ¿Qué? No tiene un estilo determinado O sea, hay quienes dicen que es Ardeco No es Ardeco ¿Brutalista? Hay quienes dicen que es brutalista Tampoco lo es porque el brutalismo llega después es el único edificio en Buenos Aires hecho en hormigón armado en el lugar Cada uno de estos bloquecitos que ven acá se hizo en el lugar y se fue armando como un juego de rompecabezas Se iba poniendo uno arriba del otro y era el edificio más moderno de Buenos Aires Es uno de los primeros con escaleras mecánicas elevadores montacargas No importa si vos tenías fuerza o no tenías fuerza vos te ibas a tu puesto llegaba el tranvía con toda la carga se descargaba dentro del mercado y te iba directo a tu puestito y vos, divina, lo esperabas así a que te llegaran ahí las naranjas los pollos, lo que querías Me gusta porque es una historia que encierra mucho al barrio Mira, hace un rato hablábamos de Tita otro que anduvo dando vueltas por acá fue Carlitos Gardel y Gardel nunca vio este mercado No, esa es otra historia de este mercado Gardel cuando se va de gira el último mercado que vio fue el de hierro y vidrio y cuando fallece en la gira se estaba terminando de construir este así que nunca vio estas arcadas Ay, bueno Bueno, pero al menos nos quedamos con que él conoció parte del mercado Sí, es el emblema igual O sea, si vamos a hacer una estampita del barrio es la sonrisa de Gardel Mis buenos aires queridos Bueno, Flor, te voy a contar una que no la vas a poder creer ¿Qué pasó? A ver En el 52 el mercado se incendió y el incendio duró tres días de corrido ¿Tres días? ¿Se salvó algo? Sí, fue muy loco porque lo que se incendia es justamente la esquina que tenemos acá atrás se prendió fuego imagínate el tercer subsuelo cajones de madera, bolsa, papel todo, imposible apagarlo así que durante tres días no paró de prenderse fuego absolutamente todo el fuego crecía, crecía, crecía y era re difícil de apagarlo tuvieron que inundar todos los subsuelos porque subía el calor y entonces los bomberos no podían como con el trabajo tuvieron que inundar los subsuelos esperar que baje el calor y recién ahí empezar a rescatar todo lo que pudieron lo maravilloso es que la fachada sobrevivió porque estaba tan bien hecha que no sufrió ni un solo daño de hecho no tuvieron ni que reconstruirla solo pusieron un par de mármoles que se cayeron y nada más Chapa y pintura quedó como nueva El abasto era el lugar para venir a hacer las compras abastación un poco la alacena pero también para bailar un poquito o para escuchar unos tanguitos todos estos lugares que vemos acá porque el mercado no cerraba nunca estaba abierto todo el día 24-7 24-7 la gente venía y todos estos lugares alrededor eran restaurantes, bodegones, fondas donde después de la medianoche se ponía más divertido y aparecía alguien con alguna guitarra y empezaba a amenizar la noche con un repertorio criollo que luego se convierte en unos tangos Bueno y particularmente estamos detrás de unas casas que tienen su historia Sí, bueno después todas estas casas que están acá eran habitadas por los trabajadores del mercado y justamente en el 84 en 1984 100 años después de toda esta vida elegida de mercado se decide cerrar el mercado porque se muda a donde hoy es el mercado central esto se debe a que esto ya estaba en el centro de la ciudad empezamos estando afuera y ahora estamos en el mismísimo centro de la ciudad con lo cual tuvieron que mudar el mercado y todo esto quedó abandonado por 14 años hasta que se decide la apertura del shopping En el 98 se abre el shopping se hace un hotel 5 estrellas se hace todo un paseo de tango se busca incentivar que la gente se vuelva a acercar porque durante esos 14 años se dijo que este lugar era peligroso era horrible era tremendo pero en realidad estaba lleno de teatros y centros culturales pero bueno eso es algo que todavía sigue estando acá en el barrio porque todos los fines de semana en todas las cuadras tenés algo para hacer Hay magia todavía en el Abasto Hay un montón es un lugar muy mágico muy mágico el Abasto Bueno Cata la verdad que fue un placer recorrer este lugar conocer su historia con vos quiero que la gente te siga conozca tu trabajo porque es impecable Bueno me pueden seguir si tienen ganas en Experiencia Abasto y ahí pueden venir a recorrer el barrio conmigo que yo les voy a contar y si no se van enamorados del barrio es porque no sé y si no me pueden seguir a mí catacabana.historiadora para saber muchas más historias de Buenos Aires Bueno nosotros seguimos recorriendo la verdad pero los vamos dejando del otro lado les cuento que la próxima semana vamos a seguir recorriendo Buenos Aires para conocer sus historias ¿lo dejamos? Vamos Si te gustó nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita y si quieres ver toda nuestra programación en vivo entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!